La envidia te está jalando como Halo, yo lo puro como Halo Yo a tu hermana cuando le doy por el culo Al meterte con el chulo se te nublo tu futuro No grabo contigo, te lo dije y te lo digo Que lo que tú estás buscando, que te ubiciste pink Dime que lo que íbamos al bollo, mamá fuego Voy a rapear de gratis, mucho menos contigo No voy a dañar mi vista, viendo disparate Que lo que tú estás diciendo, dije que tienes extra Que te quemas la deja haciendo una cosa nueva Nueva, tan nueva se queda, pero nunca saldrán Mientras Mackentola te escribiendo rimas como A Y la fama a mi me llama la envidia Yo le empujo, que estos palomos le van moda por el culo Y la fama a mi me llama la envidia Yo le empujo, que estos palomos le van moda por el culo Y la fama a mi me llama la envidia Yo le empujo, que estos palomos le van moda por el culo Y la fama a mi me llama la envidia Yo le empujo, estos palomos le van moda por el culo Déjame subir, no sé envidioso Déjame subir, no sé envidioso Déjame subir, no sé envidioso Que cuando yo tenga la pata te llevo en mi mente Oye linda, yo sé que tú no puedes con mi pinga Ve y prepara tus palijas que te voy a mandar un vino No hay acuero, espera que eso es un privilegio Y tú no sirves ni siquiera pa' lavarme los carteros Mamá, huevo sin dinero, no te metas con el revo El tipo que renació, pa' ponerte a ti en tu cuento porque brillo Yo brillo dulce como luz del sol De mi sala un resplandor que te llena del dolor No te pases, sigue con ese y te saco mi bate Con sabor a chocolate, ni de nada te hace cacate Que a ten miedo te arrebate, pero no lo probarás Eso a ti te lo aseguro que solo lo sé Lady ya te tienen hambre, envidia te tiene seco Mírate la cara y no te lo cojas a pecho Bueno en esto lo soy, sí, tú eres un desecho Porque con mi letra te he dejado descompuesta Da la vuelta pa' lo muy, mírate en un espejo Si no te da pena es que careces de respeto Porque forza motofokers y te lo metí a los fokers Dándote con esta letra a tu grupo de maricones Que soy enano, lo admito pero no un mamagrano A diferencia de ustedes, sugen más mariconazos Te están dando en ese culo como manda la ley Y el otro dice que él lo quiere meter también Ya mangué la lista y mi voz es de un artista Quedé en tiradera pero me bajan la pista Soy oportunista, tú me confundes con la vista Y aunque me lo niñes de tu libro es liricista Porque no la dejan, la paja y la fumadera Verán que se engordan y dejándola de boya Producio, recono, tú me producio, motofokers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!